Hola gente de youtube, hoy como estan? Hoy hablaré sobre un nuevo informe que viene Hyrule Warriors para Nintendo 3DS Y ahora hablaré sobre unos ciertos personajes que van a venir Así que empecemos Bueno gente, en el juego de Hyrule Warriors para Nintendo 3DS Andra como para el siguiente año Que va a venir con una edición especial Que serian tres personajes nuevos Que son un Link, el rey de Hyrule Y la princesa o pirata Tetra Estos personajes supuestamente van a ser Si una persona tiene un Nintendo 3DS y un Nintendo Wii U Y tiene el juego de Hyrule Warriors para las dos consolas Dicen que puedes intercambiar los personajes de esta pa'ca o pa'ya pa'ca Dicen, vamos a ver si es cierto cuando vuelven Yo no voy a comprarlo porque yo tengo Hyrule Warriors para Wii U Y no necesito comprarme ese para Nintendo 3DS Bueno, la cosa es esa Que supuestamente va a venir para el próximo año Si es supuestamente Pero que se espera de Nintendo Nintendo siempre lo cumple así que Aparte de eso le iba a hablar sobre Que ya salio Que puedes utilizar Un adaptador Para Nintendo 3DS Que se usa los amigos Ya este adaptador lo hiciste en Estados Unidos Y ya esta la venta en Japón Si ustedes tienen alguna cuenta o Alguna cosa así de Japón Que tengan eso O de Estados Unidos Como sea Yo no voy a usar eso porque no le veo la gracia Así que solamente Podrán usarlo en ciertos juegos Que son para los amigos en Nintendo 3DS A mi no va a venir Solamente yo tengo un juego que es para los amigos en Nintendo 3DS Que es para los amigos en Nintendo 3DS Que se usa el amigo Es lo único que yo Yo no le veo la gracia a ese amigo en Nintendo 3DS Bueno aparte de eso El ultimo tema seria hablar sobre Esto Va a venir Un nuevo juego que se llama Leyenda de Hyrule Pero viene para 3DS Ah el grupo que era el que leíen sin fuerza O así Que viene el que supuestamente para 3DS Viene para 3DS Que se usan Como Es como Forest World Si lo han jugado O han sabido sobre el Es igualito a Forest World Solamente que Va a ser de que El jugador Y va a ser planificado en 3DS Y va a tener una única forma Aunque yo no he averiguado mucho sobre ese juego Bueno Eso es lo que yo quería explicarles a ustedes Acerca de lo que viene Para el siguiente año Porque estos juegos no van a venir para este año Los van a venir para el siguiente año Dicen que Dicen que Si ustedes son Ustedes son fans De Juego de Zelda Y tienen toda la colección de todos los juegos Yo quisiera tener los juegos Pero no tuve en ese tiempo Cuando salen los mejores juegos de Zelda Para coleccionarlos todos Porque a mi me gusta la saga de Zelda Completamente todo Bueno Esa será la explicacion que yo les daria sobre Los amigos que vienen Que se usan en el Nintendo 3DS Y no en el Nintendo 3DS Es algo muy diferente Hablando también sobre el Nintendo 3DS Va a salir la Nintendo 3DS Va a salir la Nintendo 3DS para Para los otros paises Pues supuestamente La Nintendo 3DS Solamente iba a ser para Europa Y la Nintendo 3DS Aquí Es solamente para América y los otros paises No para Europa Es como al revés Como al contrario Yo ya habito Aquí En los malles Y en las plazas Mucho Ni un Nintendo 3DS Y nunca vi ningún Nintendo 3DS Ni un Nintendo 3DS Normal Aunque Yo Yo siempre he pensado Que Iban solamente a cumplir lo que se decia Pero Al parecer no Nintendo no puede dejar a sus fans Sin sus consolas Eso es lo Eso es lo bueno de Nintendo 4DS Una vez te dicen De que De que no Que Que Nintendo no va Eh Intercambiar O Promocionar Las nuevas consolas Para el siguiente pais No va a ser para otros paises Y eso Es algo muy caro Porque al final de cuentas Eh El Nintendo Pudo Mandar sus consolas A todos los paises del mundo Eso es lo bueno de Nintendo 4DS Si usted Si usted Si usted Si usted Tiene El juego de Higher Warriors Y han intentado Realizar el Clish La Esa fue una suerte Porque a mi Ni siquiera Me ha salido ninguno La cuenta Fue Uno no mas Que era Eh Cuando Usé la edición especial de ganador Eh Luchando contra unas bestias gigantes Diga Eh Destruyendo una bestia gigante El personaje Traspaso el puente Y yo me quedé Guau A ver si a mi es una mentira esa Pero Después de allí El juego se con Se puso como No No se congelo Sino como que Continuo Continuo su Su juego normal Su cosa normal pues Pero después no pude seguir La siguiente misión Y luego como que Se congelo ahí pero Seguía andando el juego normal Y Tuve que Reempezar todo Se lo hubiera mostrado como era Era muy gracioso Nunca lo haya creido Pero bueno En estos juegos Nunca Nada es imposible Bueno gente Si a ustedes les gusto O quieren hablar sobre un tema De tal juego Me dejan un comentario Aquí abajo Y me dan Un like Si no les molesta Y Le agradecería mucho Por sus likes Vamos a ver Muy pronto El juego de Hyrule Warriors para Nintendo 3DS Ciertas personas Yo creo que Si la van a comprar Porque Como no le alcanza El dinero Para comprar Una Wii U Comprar ese juego de Hyrule Warriors Yo pienso Yo pienso que Esa gente se va a comprar Es el 1DS Y aparte que Tienen el Nintendo 3DS Vamos a ver Para suerte que El rol de Hyrule Warriors Que es como se llama No va a venir Para No va a ser Originalmente Para la Nintendo 3DS Sino que va a ser Para las 3 Incluyendo la 2DS Si es que la tienen Ustedes No va a ser Yo siempre Bueno Eso siempre Ha sido afirmado eso Que Los fans del Nintendo Siempre van a comprarse Un juego Eh Que sea para esta La consola Porque no le alcanza El dinero O por una situación No se sabe la por qué Bueno Ah si Los personajes que yo les voy a decir Es que venían Link Perdón Tolín Eh Va a venir Tetra Y va a venir Reyes Hyrule Aparte de eso Vienen nuevos Nuevos mundos pues Que son muy interesantes Los mundos Que van a Que van a venir En ese juego Ellos Ya habéis visto El trailer Si quieren buscarlo En el buscador De Youtube O como sea O alguna página Por cualquiera Eh Ustedes solamente Tienen que ver Como es Eh Son muy interesantes En los mundos Eso Son Tienen Eh Una parte de Spirit Tracks Tienen alguna parte de Twilight Imagino yo Porque vienen Toda la sección esa De juegos De Zelda Así que Que no se Espera Bueno Gente Que más le puedo decir Ah Por cierto Eh Si Tienen una colección De Amigos Sobre Los juegos de Diga Sobre Los personajes Todas las personas Posiblemente Va a venir Eh Para el siguiente año Eh Los Los Amigos de Youtube Eh Víctor Creo que viene También Eh Mark Bueno Mark Mark ya salió Roy Y Ryu Ryu Ese mismo Ese es el personaje de Street Fighter No me Uno se pronuncia muy bien El nombre de Bueno Van a salir Los Amigos De ellos Y aparte de eso Van a salir Están saliendo los amigos Tarjetas De Animal Cruiser Sobre un juego No me acuerdo como se llamaba Que era como Realizar Casas Algo así Era algo sobre eso Bueno La cosa es que vienen Tarjetas de eso Y yo di que No se ni que Inventa ya ni Tarjetas Mira Primero se van a indicar una base Y luego Un personaje arriba Y ahora van a poner Tarjetas Que no se Que es lo que siempre La gente piensa de Nintendo Pero aun así Los juegos de Nintendo Me gustan demasiado Eh Demasiado Igual que los juegos de Sony Los juegos de Sony son Son como No se Son Especiales Pues A mi me gustan los juegos de Sony Demasiado Aunque yo no tenga ningún juego de Sony Yo He visto y he jugado Pues ya Eso Con eso A mi me parece que son demasiado 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 Son demasiadas Es alta definición Que Parece Personas reales pues Peleando Si Han jugado Mortal Kombat Pues si Saben a que me refiero Que ese juego está muy Esa es Esa es La fatality Y todo eso Esa es Demasiado Está demasiado Porro Yo lo Yo Como yo no Yo no puedo decir la mentira Pero yo soy un experto jugando En ciertos juegos De Esta consola pues A mi como sería fácil pasar ese juego Yo lo veo fácil pero Se encuentra bien difícil Bueno gente Ya no Ya no sé que más hablarles de ustedes El día de hoy Así que les dejo El Ya el último trailer de Diga El último Escena de esto Ahora empiezan a hablar Y hablar Y hablar No Bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Y no olviden suscribirse Comentar Y compartir mis videos A través de YouTube A través de Instagram Y Google Plus Así que nos veremos Hasta el próximo video Después Chau